Se sacó por lo menos 7 o 8 jugadores. Un gol perdido y encontrado después de 33 años. Y se vino perfilado en diagonal de izquierda a derecha. Una anécdota futbolera que se transforma en un viaje por la memoria y la nostalgia. Remató con todo el arco a disposición. Acompáñanos a conocer este gol histórico de Maradona. Maradona dijo en su momento que ese fue su mejor gol. En este recorrido por nuestra ciudad sin puertas, Pereira. No te pierdas un gol olvidado. Este viernes 12 de julio a las 7 y media de la noche. Solo por Canal Capital.